El secretario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente y compañeras, compañeros senadores. Gracias, señor Presidente. La Cámara de los Diputados, o el que dimos en Comisiones Unidas. Pues para empezar, allá en la Cámara de Diputados, como se ha dicho aquí, a las 8 de la noche del día en que se instaló el Congreso en este segundo año de trabajo legislativo, apenas se enteraban del dictamen. Porque, lo digo con respeto, senadora Meli, no es cierto que se haya estado trabajando a lo largo de meses. A lo largo de meses se simuló y se engañó a los legisladores, a los maestros, a las y a los mexicanos. Ese no es el debate. Esta ni siquiera es la ley que todos queremos. En el PRD, decía yo en comisiones, hoy lo reitero, nosotros estamos a favor del fortalecimiento del sistema educativo nacional. Y si quisiéramos tener una ley del servicio profesional docente que sirva precisamente para mejorar la educación en el país. Y esta no lo es, no lo puede ser, porque es producto del engaño, de la simulación, de la falsedad. Y si alguien se atreve a decir lo contrario, que entonces venga a explicar por qué están aquí miles y miles de maestros en la capital del país. Por qué este Senado de la República está sitiado. Por qué se amuralló también la Cámara de los Diputados. Por qué hemos visto movilizaciones. La salida fácil es hablar de los maestros radicales. Maestros radicales, se ve que no los conocen. En Oaxaca, gracias a esos maestros radicales, hoy por ejemplo, niños y niñas de nuestro Estado gozan de útiles y escolares de manera gratuita cada ciclo escolar. Era una lucha de años. Tuvieron que esperar hasta que llegara este gobierno democrático que hoy tenemos. Pero es una lucha de los maestros, como también fue la de los desayunos escolares, la de becas, zapatos. Los maestros, los maestros, las maestras de Oaxaca, como la de todo el país han ayudado a forjar esta nación. Desde esos años 40 que aquí se señalaban con menosprecio, tenemos que reconocer lo que los maestros y las maestras de este país le han aportado a la nación. No solo desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista del desarrollo político, económico y social de la nación. Pero es fácil descalificar y decir que aquí hay radicalismos. Yo decía en comisiones, y lo tengo que repetir aquí ante el Pleno, que es muy lamentable que en una sesión que duró escasa media hora, se haya dicho que se había discutido ampliamente el dictamen que presentamos aquí en este Pleno. Y como ya lo dije inicialmente, pues el debate que llevamos a cabo tampoco va a servir. Las reservas que seguramente vamos a escuchar, que vamos a poner sobre la mesa, que vamos a discutir con ustedes, no recibirán eco alguno porque aquí hay una consigna. A ver qué Cámara termina primero este proceso legislativo. Por eso yo le digo con respeto al senador Gamboa Patrón, no se trata, senador, de una competencia entre cámaras. No se trata de saber quién es mejor en el liderazgo de la Cámara. Yo le digo desde ahorita que para mí, sin duda alguna, el senador, coordinador de los compañeros en esta Cámara del Grupo Parlamentario del PRI, es mejor que su compañero allá en la Cámara de los Diputados. Usted trata con respeto aquí a quienes integramos el Pleno. Por eso le digo que no se trata entonces de una carrera... Me permite, señor senador, sí, sonido, por favor, el escaño, el senador Emilio Gamboa. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que estamos en un debate serio, respetuosos todos, escuchando todas las voces de todas las fracciones que configuran el Senado de la República. Creo que no viene al caso la comparación entre el Senado de la República y la Cámara de los Diputados. He sido diputado federal con mucho orgullo. Trabajé para los diputados y las diputadas de todas las fracciones en la 60 legislatura. Hoy trabajo como senador de la República y le pido a mi compañero, al senador Benjamín, que le tenga respeto a la Cámara de los Diputados. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Emilio Gamboa, le pido al senador Benjamín Robles Montoya que continúe con su exposición y le pido desde luego que nos centremos en el tema que nos ocupa, que es la discusión del dictamen sobre la Ley General del Servicio Profesional Docente. No formuló, hizo un comentario nada más, entonces yo le pido que continúe usted en el uso de la palabra con el tema que nos ocupa. Decía yo, y lo reitero, que esta no es una competencia, y lamento que se tome a mal lo que señalo, pero es lo que señalamos una gran parte de mexicanos, porque estamos hablando de un proceso legislativo fast track. Estamos hablando a ver de qué tan rápido terminamos. Solamente me falta por ubicar si, como en otras ocasiones, ya hay una quiniela, a ver quién le atina a qué horas terminamos esta sesión. Y no se trata de eso. Se trata de hablar de uno de los temas más importantes para la vida de este país, que es la educación. Y por eso yo he invocado, lo expuse así en Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos, que habría que darnos el tiempo suficiente, porque es mentira que se haya escuchado a los actores. Por falta de atención y de sensibilidad, por falta de oficio político, hoy tenemos toda esa movilización en las calles de nuestra ciudad capital. Y a mí lo que me preocupa es que esta movilización se vaya a ampliar, porque si algo les puedo decir, ojalá me equivocase, compañeras y compañeros, si algo les puedo decir es que esto no va a solucionar el problema. Aquellos que quieren votar a favor, les digo que va a ser un voto a favor en vano, porque no se va a solucionar el problema, porque esto no toca las fibras sensibles. Esto lo único que va a hacer es encrispar a una buena parte de la sociedad, particularmente del magisterio, y eso no le conviene a nadie. Por eso vengo aquí con mucha preocupación a externar, subrayo, suscribo, todo lo que han dicho aquí muchos de mis compañeros, particularmente dos de quienes estoy orgulloso por ser su compañero de bancada. Raúl Morón y Fidel de Médicis, lucharones sociales, maestros que dignifican precisamente al magisterio del país. Yo estoy con ustedes y sé que aquí no vamos a dar la última palabra, pero sí sé que debiésemos valorar bien, compañeras y compañeros senadores, para que nos demos el tiempo suficiente para que no vayamos a motivar que lo que aquí ya se ha expresado, y yo no quisiera repetir con esas palabras, pero sí me preocupa, que estando la situación tan crítica, le metamos más leña a la hoguera. Gracias por su comprensión y tolerancia, senador presidente. Yo les digo algo para terminar. Efectivamente, el grupo parlamentario del PRD, como el PRD mismo, está integrado por mujeres y hombres libres. Y aquí respetamos cómo votamos todos. La mayoría del grupo parlamentario del PRD votará en contra de esta ley. Gracias, presidente.